Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El estado de Guanajuato tiene 46 casos confirmados de coronavirus. Los nuevos pacientes están ubicados en Celaya e Irapuato. Aunque León ha sido el municipio con mayores casos confirmados, el día de hoy no incrementaron los pacientes, estos se mantienen en 28. Sin embargo, en 24 horas los casos en investigación pasaron de 19 a 68 sospechosos. Hasta ahora hay 536 casos descartados en todo el estado que se mantienen en análisis. El número de pacientes recuperados siguen siendo 2. Un ataque armado en un negocio de compra y venta de láminas y acero cobró la vida de 5 personas y una herida de gravedad. Los hechos se registraron después de la 1.30 de la tarde en el establecimiento ubicado en el eje Juan Pablo II, cerca del camino a la comunidad Jofre, donde se ubica a medio kilómetro la CDC de la Fiscalía de Celaya. No hay una versión oficial de cómo ocurrió el ataque, solo se maneja que un grupo de hombres con armas de alto calibre arrojaron una granada y luego dispararon contra los trabajadores. Dentro del negocio quedaron cinco hombres muertos y uno herido, el cual fue trasladado de urgencia para su atención médica. En León, los centros comerciales Plaza Mayor y Altacia cerraron sus puertas hasta Nuevo Aviso, esto para acatar las medidas sanitarias de la contingencia del COVID-19, evitando aglomeraciones. A través de sus redes sociales se informó que el centro comercial Plaza Mayor, ubicado al norte de la ciudad, permanecerá cerrado. Únicamente estarán abiertos los servicios de bancos, telefonía, comunicación y una tienda de autoservicio. En el caso del centro comercial de la Altacia, solo se indicó que estará temporalmente cerrado. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti la mejor información.